y que le cortaste aquí nomás y ahí le das con un lacito y cuánto te costó esta maquinita mira aquí cuéntale ahí son dos mil pesos son cuatro billetes de 500 son dos mil pesos más o menos son como 100 dólares esos son los que habías avanzado ese ratito que se hacían antes las flechas los romanos a puro madrazo y le hiciste esa llavecita ustedes no compran tortillas no casi no creo que estaba re caro un kilo está como veinti como veintiocho ya sírvase sírvase gracias y si ponemos ah sí, ponemos y no se van están como domesticados fíjate que los puercos de rancho siempre son diferentes a los de granja ¿sí? ¿verdad? sí, sí, son muy diferentes para las carlinitas para llevarnos uno ahorita con los chicharrones para, me gusta ese es para acá la tiendita sí tu tía es la señora de la tienda la señora de la tienda está cerrado, fíjate pero ahí está, allá en su cocina de Italia ahí vive o sea, hay veces que luego sale y si no, si no le habla ya no, si no está no, no hay ratos que acá es como a suerte, digamos ajá también se ocupa tiene sus no es como todo como todo humano tiene sus ocupaciones ¿no son de ella? no sí, sí, pero no las quiere acarar ah, la perrita que me conoció hola, hola, hola buenas tardes ya regresamos otra vez la perrita que le gusta el pan ¿cómo se llamará esta perrita? ¿cómo se llama su perrita? se llama golondrina muy alegre me gustó tanto este pueblo que he decidido quedarme más tiempo aquí ¿a poco? ya no me voy a ir de este pueblo ya Jesús me dijo que aquí es el pueblo más tranquilo de la región eso sí tiene razón quiero comprar este un kilo de huevo en eso sí tiene razón ¿qué tal se la pasó anoche? muy bien sí me quedé aquí adelante en el charco ahí nos quedamos pasó un señor en la mesa don Felipe y le digo ¿no ves que ahí no estaba una camioneta una zapatita? dice sí, ahí está ahí va sí todavía no se va le dijo que se va a ir no, dice todavía ahí está sí, me quedé me gustó mucho este pueblo y cuando un pueblo me gusta me quedo me quedo hasta vivir está bien que se quede pues denos un kilito de huevo a ver si tiene huevo por aquí lo vi, ¿verdad? sí, nomás voy a buscar la bolsita ¿es todo el que tiene ya? sí pero sí sale un kilo de ahí ah, hay otro abajo ah, bueno ahí está abajo la otra sí, sí, pensé dije, chín no, pues un dueño está tranquilo vos sí que dan ganas de quedar donde no para aquí mejor vámonos dijo ese sí vámonos que aquí espanta vámonos que aquí espanta a ver que si te ayudan tú que estás joven ¿cuántos son, tía? 16 16, ¿por qué no? es porque hasta que los pongamos acá ¿no? o en el casco ¿qué? lo rompió ah, pues sirve que me dejan el salchito exacto dejamos ¿tiene usted aceite? a ver, déme una botella de aceite yo dije ya andará por su importancia ¿por dónde dice? ¿bueno, Juan? ¿o qué? hay uno ay es que va al revés el cono ¿es el rey? sí por eso se cayó ¿se cayó? mira se cayó ay, como que la perra no vaya ¿no se lo come? no, porque se come de mis gallinas ¿no? se hace huevera ajá por eso no se lo voy a dar se lo voy a dar déme una bolsa para agarrar unas piezas de pan una pieza aquí se me va se hace huevera sí por eso no quiero comer este pan se ve bien sabroso está sabroso se va sabroso ¿dónde están las pinzas? ahora, ahora estas ay, ay, ay las borregas se metieron se metieron sí, ya déjela a ver, saque una bolsita ahí hay una bolsita sí, pero tengo ¿cuántos va a querer? este, cuatro no, no, que no se lo vaya coberto que se va a volver mira se va a hacer huevera déjame traer la bolsita ya porque esa ay, que bien sí, se lo va a querer trago sí tengo ganas de darle una mordida a esta concha ¿no quieres un pancito? agárrate uno sí, sí pero es que esa perrita es la que le di el pan ayer, ¿verdad? sí le voy a invitar a otro porque desde ayer la pobrecita me anda siguiendo porque le gustó el pan ¿le agradó? no, pues echó la mitad y ya mira, fíjate cómo es lo que va a hacer holandrina mira vamos a llevarnos unos de estos también a ver vamos a agarrar para mañana a ver con este para el desayuno mañana voy a llevar mucho pan a ver a ver si caben una ¿cuánto voy a echar aquí? cuatro de estas y cuatro de dulce no, pues aquí no caben no tiene bolsa grande no pero echen los de dulce aquí o en la bolsa que nos dio aquí hay una bolsa miren sí, pero mejor aquí le echamos bueno, le echamos dos no, ahí la llenamos de pan se los voy a llevar a una familia que conocí oh, ya se hizo de otros amigos la familia de Santos ahí me voy a quedar les voy a llevar este pan porque yo sé que a la gente le gusta mucho a mí me gusta mucho el pan van cuatro bolillos le di uno al perro cinco que le voy a disparar a una a su perrita van dos conchas uy, es que todo este pan está sabroso en mi pueblo a la gente si tú les quieres dar un regalo te dicen mejor regálame un pan que un regalo una bolsita de pan van cuatro dulces cuatro dulces se me hace agua la boca porque porque sí están buenos porque lo que usted vende aquí se ve muy sabroso cinco y uno más ahorita voy a cenar uno para seis dulces y cinco vale voy a llevar este aceite y qué más le voy a comprar unos cacahuatitos para la cena lástima que ya no tomo si no me llevaría un cartón de cervezas pásale, pásale, pásale pasó no se preocupe a ver apúntele son cinco bolillos cinco bolillos y son de estos dulces ¿cuánto dijimos? seis 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 dos dos cuatro seis seis de estos o a ver cuánto el mío siete siete dos tres cuatro cinco seis siete siete a ver Jesús ayúdame este un kilo de huevo un aceite y esto también lo vende ¿cuánto cuesta? este cuesta cuarenta y cinco me voy a llevar este este aceite ¿qué más le llevaré a esa familia? les quiero dar un regalo como una despensita todo hace falta bueno, le voy a llevar ese pan ese frijol y ese aceite una leche un azúcar a ver es que el azúcar que me dio se las voy a dejar ah se las voy a dejar una leche de cajita andré una minsa bueno, yo digo lo que usamos aquí ¿minsa para qué? es para las tortillas para las tortillas hace sus propias tortillas sí más seca ¿tiene minsa? es esta sí ah bueno, pues me llevo una también para hacer las tortillas entonces apúntele ah, pues aquí ya las tenía listas me voy a llevar dos ajá ¿sí? ah, este es no, las mismas son aquellas este es Aria tamales ajá esas ah, ya eso otra vez ahí está esto el aceite ¿ya le apuntó? ya dos de estas el aceite los cacahuates el kilo de frijoles ajá ese ya lo puse y las el pan ¿ya lo tiene? ajá el huevo ajá nomás faltaría el bolillo cinco bolillos ah, no, sí están aquí también luego los panes de dulce el huevo el aceite las masecas estas son las masecas este es el frijol y estos son los cacahuates ahora sí voy a ver si sabe sumar ah ahora sí nueve diecinueve y cinco veinticuatro y cinco veintinueve y cinco treinta y cuatro son cinco y nueve catorce y diez y diez y siete y nueve y nueve y nueve y nueve cinco y nueve y nueve a ver doscientos sesenta y cuatro ajá es lo que yo había hecho en mi mente en mi mente tenía eso yo doscientos sesenta y cuatro estos chiles a cómo los da los pesa o los vende por unidad dos pesados sesenta y cuatro ¿cuántos? es que me quiero hacer unos frijoles mañana ¿cuánto? como del no sé el medio kilo ¿cómo será? o al tanteo ¿a cómo del kilo? este no si quiere los huesos poquitos al diez del cuarto como medio kilo con esto no tiene más verdura más que esta verdad lo que estoy viendo se le acabó ya se pasó ya se pasó se comió el pan la perrita lo desapareció lo desapareció oiga está la perrita chiquita pero que aquí le hacen falta las bolsas o qué escasearán las bolsas para que cuando venga le voy a traer un kilo de bolsas sí porque aquí sí se nos acaba y para ir a comprar un kilo de bolsas para la otra que venga le voy a traer un kilo de bolsas de regalo ¿cuándo va a venir? oiga nomás por el regalo ¿cuándo va a venir? venga mañana en un mes vengo ya le gustó ya me gustó y cuando algo me gusta entonces serían dos sesenta cuando déme mi cambio y cobre eso mejor aparte para no volver a sumar vamos a mano pues muchas gracias y me dio gusto verla me voy a quedar ahí con santos porque voy a grabar un trabajo que hace con la fragua vamos a hacer una herramienta mañana pero les voy a llevar esta pequeña despensa como un regalo un obsequio un obsequio porque yo he aprendido que siempre que vas a visitar a alguien nunca hay que llegar con las manos vacías aunque sea una fruta eso sí cuando uno tiene que llegar a X casa y dice voy a ir a tal parte pero ahora si llega de improviso a lo mejor si hay las cosas pero que nos van a dar al momento aquí lo que hay que llegar es tortillas a ver que comemos lo primero y si no hay a ver que hacemos ya nos quedamos sin nada por eso siempre si dijo usted hay que llegar con algo con algo ya hacemos esto lo otro los huevitos los tenemos por ahí ahí está a ver tú llévate yo me llevo el cono los huevos aquí los llevamos en el mismo de este para que ya no gaste bolsa son los dieciséis y disculpe la pérdida ahí se la cobra Jesús ahora salió Jesús en droga me endeudé cuídese mucho y me dio gusto verla luego nos platican cuál es su objetivo más porque estamos a mi este Jesús le dirá sobre mí yo soy una persona que trabaja en una estación de radio y ahora que va a hablar de nosotros voy a hablar cosas buenas cuando hable de la lagunita solamente cosas buenas diré para que escuche la estación tía es que ¿cómo le quiere? este ¿qué estación es? se llama Radio Mojarra ¿sí la tengo aquí? no es por internet es por internet buenas buenas tardes con permiso mañana paso por aquí con permiso cuídese mucho ampliamos seguimos con el chisme ampliamos la plática dice saqué la comida porque el Jackson se pasa y se la come bueno si se brinca y se la echa por eso la puse ahí ahora vamos a echar las cosas acá atrás ese del piso no pasa la perrita nos viene siguiendo aquí hay otro bolito yo creo que pongo aquí las bolsitas no puedo creer que se comió no, no, a ver, abre no puedo creer que se comió un bolillo entero si se echa otro va a tener mi atención ándale ahora el blanquillo el blanquillo este pequeño poblado se llama La Lagunita aquí en Querétaro creo que pertenecen todavía ellos a a Cadreita la vida transcurre muy diferente en las comunidades oigan pues muy tranquilo muy solito muy muy en paz la vida aquí es lenta la gente trabaja en el mármol es lo que creo que más hacen van a ver cómo extraen el mármol digo hay gente que tiene maquinaria los que lo hacen de forma más industrial y algunos como este muchacho Santos lo hacen este artesanalmente con las puras manos con las puras manos y un gato de ferrocarriles así lo hacen me gusta este pueblo me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para ir a otros lugares me invitaron a Chavarrías me invitaron a Maconía San Joaquín o sea yo aquí puedo estar un mes yo creo en esta región grabando las comunidades viendo de qué trabajan compartiendo con la gente pero pues nomás vine de fin de semana y bueno pues está un poquito lejos son me hice como unas 5 horas para llegar hasta acá pues ya mediodía es de viaje mañana me tengo que ir porque pues tengo que trabajar el martes si no pues me quedaría un poquito más así que pues lo más importante o lo más preciado sería el tiempo pero me gustó es muy tranquilo ayer me quedé acampando aquí solo y muy en paz muy tranquilo ahorita voy a ver a este muchacho que se llama Santos es una persona muy humilde es de la gente más humilde del pueblo me dicen espérate Jackson oye espérate Jackson espérate Jackson es la gente más sencilla y pues les compré una pequeña despensa fui a la tienda a comprar este unas cosas y les compré una pequeña despensita aquí es la pequeña fábrica del mármol donde grabamos las cosas y aquí empezó la historia porque me detuve si no no hubiéramos conocido a Santos tal vez no hubiéramos conocido la cueva del Tecolote tal vez muchas cosas no se hubieran conocido si no me detengo aquí conocí a Jesús conocí a Javier ahora pedí permiso para quedarme con esta familia y aquí vamos a pasar la noche Jackson y aquí vamos a pasar la noche Jackson Gracias por ver el video Espérate Espérate Espérame aquí Espérate ahí Espérame, ahorita regreso Y ya traje el blanquillo Aquí lo traigo ¿Ya regresé, Santos? Ya Traje esto para el desayuno ¿Sí? Con permiso Ah, aquí no tienen luz, ¿verdad? No, aquí no Mira, esto es un blanquillo Y les traje esta despensa Es comida y les traje unas piezas de pan Para la cena Porque no hay nada mejor que una pieza de pan Ya conseguí comida ahí con este Jesús Así que voy a estar allá Pero cómanse el pancito ahorita Y aquí les traje un poco de despensa Un aceite, un poco de verdura Y mañana desayunamos Sí Nos levantamos, desayunamos algo Y hacemos lo de la herramienta Sí Sí Pues voy a estar ahí Ahí en mi carro Ahí yo me quedo ahí Ajá Ahí me voy a quedar a dormir Con su permiso O sea, aquí ahorita Lo puse ahí Sí, donde lo puse Ahí me voy a quedar Ajá Entonces, les agradezco mucho Por su hospitalidad Sí Y este Mañana nos vemos para el desayuno Sí Sí Y yo después terminando de hacer Este, la herramienta Me voy para México Ajá Tengo un compromiso Ajá Les mando saludar a la señora de la tienda Ajá La tía de Jesús Le dije que venía para acá Ajá Entonces, nos vemos ahorita Sí, ándale Con su permiso Sí, pasa Gracias Ay, qué cosa tan más bonita por acá Me gusta este lugar aquí Vamos a acampar esta Esta noche Con esta familia No tienen ellos luz Tiene un pequeño panel Pero Dicen que No tienen batería Son unas baterías Como las que tengo yo en Tlalpan Miren, si volviera a venir por acá Bueno Mejor no digo, ¿verdad? Porque uno Quién sabe cuándo regrese Al mismo puede Espérate Espérate, Jackson Se ve que es un clima aquí muy frío Sí Y ahorita En el día está recaliente el sol Y ahorita La grisita baja el clima Ajá Es lo que veo Que aquí en la época de invierno Debe ser mucho frío Por la altura ¿No, Jackson? ¿Te quieres comer mi pan? Es que se quiere comer mi pieza de pan ¿Dónde lo pondré? Ahí arriba Acá arriba Porque se lo quiere comer Espérate, Jackson Sabes que siempre Vete para allá A ver, bájate Ay, ay, ay Mejor Sabes que Te traigo un regalo Siempre encuentro yo un regalo Especial para alguien especial Yo he viajado por todo Todo el país Yo sé que aquí hace mucho frío No, sí Yo traigo más A ver, míretela Cálatela Ese es de pura borrega Sí Cálmate ¿Qué quieres? Ni mandadas Sí Esa me la dio un amigo Que tengo en Estados Unidos Pero yo no la uso Porque allá en México No hace mucho frío No es frío No, es para allá Yo he estado para allá Pero aquí esa te va a servir Para la época de invierno Sí Te la regalo Oh, gracias Y si me autorizo Me voy a quedar entonces aquí Mañana nos vemos Para el desayuno Sí Ok ¿A usted no le gusta el pulquito? ¿Eh? ¿No le gusta el pulque? Fíjate que antes sí tomaba Pero ya tiene dos meses Que no he tomado Ya no pienso tomar alcohol de momento No, sí Natural ¿De qué? No, pero no puedo tomar alcohol Por el doctor El doctor me prohibió tomar alcohol No es un desaire No es falta de educación Sino que no debo de tomar alcohol Tomo pura agua ahorita Te agradezco mucho por la invitación Pero no es un desaire Ajá Sino que mañana nos echamos el desayuno Sí Este ¿Qué le iba a decir? Para poner café Cafecito Ah ¿A qué hora se empieza? ¿A qué hora se levanta? Aquí a las 6 Pues por ahí me arribo como a las 8 Sí Echamos un cafecito Y hacemos los blanquillos Sí No sé Una comidita Ajá Yo ahí me arrimo No sé O tú me vienes a echar un grito Cuando vayan a hacer el desayuno Si quieres vienes Yo también me levanto temprano Luego aquí mi carnal Va a andar chambeando ¿La piedra? Sí, chambeamos aquí Bueno, pues mañana nos vemos Y gracias por la invitación del pulquito No es un desaire Sino que ya no debo tomar alcohol Ajá Por el medicamento que estoy tomando Ajá Ajá Buenas noches señor cachetón Aquí vamos a quedar Jackson con el favor de Dios Con esta familia Buenas noches 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 Oita va a saber, oita va a saber Oita va a saber, oita va a saber, oita va a saber. Oita va a saber, oita va a saber, oita va a saber, oita va a saber. Oita va a saber, 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 o Hola, don Cachetes de Marrana Flacar 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 Buenos días, Don Cachetón. Miren, todo esto es materia prima para las marmoleras. Ahora sí que la técnica o la gracia sería sacarla. Esto puede estar enterrado. ¿Quién sabe cuánto? No se sabe. Con ese gato las van maromeando, las sacan. O sea, todo esto es dinero como muchas otras cosas, ¿no? Como otro recurso. Ah, pero es muchísimo trabajo. Bueno, ayer cuando vi cómo este muchacho se la rifaba, pues ese gato está pesado. Dándole a la barrete, es como estar dándole al gimnasio unas 4 o 5 horas seguidas. O sea, te pones aquí mamadísimo. Teniendo una correcta alimentación y un correcto descanso, yo pienso que te pones bien mamado. Bueno, pues saludos, buenos días. Vamos a terminar de hacer unas grabaciones y nos tenemos que regresar. Yo quisiera quedar más tiempo por acá, pero el tiempo ya no nos da. Así que muy agradecidos con esta región de la Sierra de Querétaro, del municipio de Cadereyta. Me parece muy bonito, pero nos tenemos que ir. Buenos días, Santos. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Este muchacho trabaja contigo. Sí. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Ah, Víctor Alfonso. Mucho gusto, Víctor. Estoy yo aquí de visita. Ya te diría, Santos, qué ando haciendo. Ah. Vine a documentar cómo moví una piedrota. Y con el puro gato. Ah. Sí, sí. Así que este muchacho tiene mi atención. Gracias. Ya está la lumbre lista. Sí, ya. ¿Y qué herramienta vas a hacer ahora, Santos? Ay, mirámoslo. ¿Y cuánto tiempo tarda en ponerse rojo? Como 20 minutos. ¿Más rápido? Sí. ¿Esta tú la hiciste? Sí, esta sí. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, pero sí que le supieron ideal para rápido que se calienten sus fierros. Este muchacho es inteligente porque hay gente que no hace las cosas porque no tiene la herramienta. No. Dice, no, pues no tengo con qué trabajar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. ¿Esta herramienta dices que tú la fabricaste? Sí, esta, sí. ¿Que era una bicicleta viejita? Sí. ¿Y que le cortaste aquí nomás? Sí, lo cortamos ahí. Y le dejaste nomás un pedal. Sí. Y ahí le das con un lacito Sí, con un lacito Esa fragua me imagino que era como de banda de luz, ¿no? Es que se manda a hacer ¿Dónde conseguiste esa fragua? Aquí en el pueblo la hicieron ¿En el doctor? En el doctor ¿Y a ti quién te la vendió? ¿Un herrero o un fragüero? Un agüero que las hace allí en el taller del doctor ¿Se ha visto los talleres de mármol que están? Ajá Ahí es donde la hicieron Y eso que es como una abanica, una turbina Eso es lo que hace, nomás avienta el viento Sí, es que tiene las... Como un ventiladorcillo Sí, tiene las espaditas ¿Y cuánto te costó esta maquinita? Este, ochocientos Ochocientos pesos El gato que compraste lo compraste allá en Cheverría En Cheverría ¿Sabes? Quiero decirte que tú eres... Te estaba diciendo hace rato cuando vi cómo soplaste la... Tú eres una persona creativa Sí Eres una persona trabajadora Porque mucha gente Mucha gente, yo conozco que no hace las cosas porque no tiene la herramienta No tiene la pala, no tiene el hacha Dicen, yo no voy por leña porque no tengo con qué cortarla Y ayer como vi cómo sacaste la piedra con este Jesús Sí Y veo todo lo que tú haces Tú eres una persona que busca la manera A pesar de que no tienes luz y tienes muchas carencias Sí Tú tienes que ideártelas Sí Mira, hay un muchacho que se llama Martín de Los Ángeles, California Yo tengo muchos seguidores allá en Estados Unidos Dices que tú tenías familiares en Estados Unidos Sí ¿En qué estado? En... ¿Cómo es? En Texas Estaba mi carnal y una de mis hermanas ¿Tú nunca fuiste para allá? No, yo no ¿Por qué no fuiste para allá? Le digo que por estar viendo a mi jefe que estaba ya malito Ah, estaba enfermo Sí, ya Y te decís quedarte mejor a ayudarlo Sí, ayudarlo, ayudarlo A curarlo Acá pasa Joaquín Acá Drey Eso ya no Ya lo duré Con mi jefe ya no puedo salir Pues te felicito y te agradezco mucho Vamos a terminar de hacer lo que vas a hacer Y te voy a dar Un señor me dio 100 dólares Pero te lo voy a dar en mexicano Para que compres tu despensa Sí Mira, aquí cuéntale Ahí son 2,000 pesos Son 4 billetes de 500 Son 2,000 pesos Más o menos son como 100 dólares Es un señor que se llama Martín Me pidió que yo se lo diera a alguien A una persona que lo valorara Y creo que tú eres la persona ideal Te lo dejo para que compres despensa para tu mamá Y compren algo de comida Así A ver, platícanos de ese ciudadano ¿Quién es ese muchacho? Me entrega un seguidor tuyo Quería saludarte Y te manda esto ¿Qué dices? De parte de Martín de Los Ángeles Te deja un dinero Para que lo des a alguien que lo necesite ¿Y qué era? Es Mojarcucha Viene... Estaba paseando Andaba paseando Que no era de aquí En la vivienda mexicana Esperándose Y estuve con unas dos horas aquí Y va a ser difícil Es que cuando estoy al aire No puedo despegarme Y dice Más o menos a esta hora Dice Pero me voy a las 3 Ya viajo a Los Ángeles Que estaba desde hace 8 días Ah, ya tenía que irse al aeropuerto Ya, con su esposa Pero aquí te dejó esto A ver, lo tomo Lo recibo Se lo voy a dar a algún caminante A alguna persona Voy a ir para Hidalgo mañana Y gracias por dejarme grabar esto Porque esto para mí es importante Sí Cuando ponga mi taller Voy a copiar todo lo que tú hiciste Ándale ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo tarda en ponerse rojo el metal? Ya está Ya está Ya está Porque lo tenías desde ese rato calentando la fragua lo que hace es que aumenta la temperatura por el oxígeno está como mantequilla creo que así hacían antes las flechas los romanos a puro madrazo y con ese hace los machetes las cuchillas las rejadas las que del maguey pero si hay que hacerle un corte si hay que majarlas mucho las que del maguey las que del maguey ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete! de mí, muy bien, muy bien, soy el muchacho, bueno, el muchacho que estuve ayer aquí, ya va a ser el desayuno, pues tomé, estoy tomando este cafecito, primero un cafecito para empezar el día, usted hace sus propias tortillitas, aquí puedo ver que aquí es donde hace su molienda, van a tamalizar, por eso me dijo Santos que hacían sus propias tortillas, me dijo que ustedes molían su propio maíz, nunca se ap CHANCE mod sprecasó eso, nadie se ap pace, hemos visto a ti enero, pues entonces no. Llega. Se و Sara. me dijiste Santos que tú anduviste por México allá chambeabas y de qué trabajabas por allá en la construcción ¿te acuerdas más o menos por dónde trabajabas? ¿qué colonia? aquí le digo que por ya la salida para allá, para Puebla sería ya como por Chalco por San Martín de Esmelucan de Chalco para acá tantito como por los Reyes por allí ¿allá vivías también? sí, allá estaba con mi señora que tenía aquí de Chalarril ok ¿y qué te gusta más estar aquí en? usate porque ya no hay quien me da a mi jefe allá también sabes que veo que tú eres muy creativo en vez de estarle soplando con la boca tienes, tú haces todas tus cosas eso es un tubito sí fíjate que algo tan simple pero la gente no lo hace no lo hacemos no porque ese tubo es muy fácil de conseguir y mira y la gente está soplándole ahí quemándose y lleno de humo sí y tú le atizaste un minuto santale eres inteligente santos ya vi lo que hiciste con tus pedales tu fragua cómo sacaste la piedra ayer tú eres una persona creativa que buscas la manera sí buscas la manera de hacer las cosas todas las cosas o sea tú eres autosuficiente o sea no tienes luz pero tú no te detienes porque no hay luz porque mucha gente santos dice yo no hago las cosas como no tenemos luz no tenemos la manera pues por eso es que no no puedo hacer nada no los hacen y tú buscas la manera de hacer tus cosas sí y te gusta más estar aquí en el rancho o en México no sería aquí en el rancho porque vaya puro es moja qué no te gusta de la Ciudad de México o de allá del DF qué es lo que no te gusta no más por el purumo y tanto tráfico que hay mucho mucho tráfico sí y también para irse a trabajar el transporte público las combis el transporte de ir y venir necesito durar allá como unos dos meses y cuánto te pagaban allá cuando eras chalán me estaban dando más tiempo 150 diarios ya tiene muchos años algunos años sí duré cinco años allá pero yo siento que estás mejor aquí porque sacando las piedras y haciendo la fragua sacas lo mismo que allá no hasta más no más aquí sacas más en el rancho que estando allá porque ya también tienes que gastar en sí en la comida y todo en renta y aquí estás con tu mamá sí y tu mamá qué edad tiene 70 mi abuela era de Guanajuato de una comunidad que se llama Jichú y mi abuela cocinaba así como tu mamá en el fogón hacía todo en el fogón pues muchas gracias entonces estoy muy agradecido por sus atenciones yo tengo que irme porque voy a ir a ver un amigo al doctor y me voy a ir para México al ratito nada más quería compartir con ustedes unos blanquillitos un cafecito un desayuno y me tengo que ir porque voy hasta México pero ahorita les acompaño y después me paso a retirar está bonita tu camioneta es una camioneta S10 es una Chevrolet de cuatro cilindros sí esta la compraste aquí en Querétaro sí aquí ¿cuánto te costó? 28 28 88 88 veo que también le hiciste la llave tú mismo se la hiciste y le hiciste esa llavecita está padre esta camioneta digo para el rancho está muy bien porque gastan poco combustible y cargan algo de peso sí estas casitas me imagino que son las primeras que tenían no son las primeras que hicieron tus papás tus abuelos sí sí se ve muy antiguo es de adobe de piedritas sí muy bien ay 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 cada que vas al doctor bueno no al doctor del médico sino al pueblo doctor cada 15 días te vas en la camioneta sí la camioneta a traer la comida sí el maíz el maíz para anistamalizar sí ustedes no compran tortillas no casi no casi pero está recaro un kilo está como 28 ya a kilo y el kilo de el maíz cuánto cuesta el bulto de 20 25 kilos está a 180 entonces sale como a 8 por 10 80 como 8 pesos el kilo 8 pesos el kilo y además las tortillas cuando las sabes que son de maíz porque las que venden la tortillería le revuelven todo creo que hasta polvo del mármol polvo del mármol sí le echan lo que sea y así tú con maíz tienes la tranquilidad que estás comiendo tortillas de maíz porque dicen que ahí le muelen hasta los olotes ándale todo o sea le muelen todo para hacer la masa como nadie los ve le revuelven sabes que ahorita que me vaya yo traigo sobres de comida que le doy al jackson a mi perro te los voy a dejar para tu perrito para que se eche una buena comida este cachorro sí es calento pues pásenlo muchas gracias qué es este el tapanco o cómo se llama este zarzo los trastes está un poquito bajita pero no importa sí y no te piensas volver a cazar santos no sabe solo Dios solo Dios verdad ahí tienes el pulque que me estabas invitando ayer no no es agua de sabor no pero yo no quiero no te preocupes no para mí usted su café sí ya un cafecito gracias te agradezco le agradezco por el desayuno mire le voy a dar este billete para que compre algo de comida sí muchísimas gracias guárdeno usted descansene gracias gracias me imagino que aquí en invierno no hay de hacer mucho frío sí ayer en la noche hacía un poquito de frío y aquí hacía tantito frío y aquí ha pura cobija verdad no hay de otra sí pura cobijita pura cobijita sí cuántas cobijas usted usa para dormir a gusto ¿tres cobijitas? ¿tres? sí y ya con eso sí y con eso ya te da energía para sí para todo el día ándale es que en la piedra necesitas algo de de vitamina ¿verdad? ándale muchas gracias sí 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 gracias gracias ¿Está bien, buddy? ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene usted unos pulmones fuertes, Magdalena. Tiene pulmones muy fuertes. Como en mi pueblo viven como ustedes, la gente es muy sencilla. Sus cocinitas también son. Ahora ya hay estufas de gas, pero antes siempre habían cocinado con leña. Las escobetillas, ¿sabes de qué las hacían? De los magueyes chiquitos, cortaban como la penquita del maguey. Le deshilachaban abajo y así hacían como la escobetilla. Y no tenían jabón, usaban el tisne del fogón como para lavar los sartenes. No había jabón. Todo lo hacíamos allá porque no había carretera. Pero ahora que veo su tubito, su popote, que como algo tan sencillo nunca lo tuvimos. Y pudo haber ayudado mucho para algo tan sencillo. Porque uno ahí está soplándole ahí con el soplador y se llena uno los ojos de humo. Y se ahuma uno muy feo y está respirando eso tan cerca puede hacer daño después. Entonces una herramienta tan sencilla que yo hubiera sabido o tenido, le hubiera llevado a mi pueblo de esos tubitos. Pero aprendí algo nuevo. Aprendí algo nuevo con ustedes. Sí. Así que me voy a retirar muchachos. Y les agradezco mucho. Ahora sí ya me voy porque me espera un largo camino. Me espera un largo camino hasta Ciudad de México. Gracias señora Magdalena por todo. Por su rica comida. Me gustó mucho sus frijoles. Con sus blanquillos. Entonces, pues gracias. Me despido. Los dejo que sigan ustedes comiendo. Sí, gracias. Cuídese mucho. Igualmente usted. Este, gracias. Entonces, vente para que te dé los sobres del perrito. Con permiso, nos vamos. Gracias. Te voy a dar los sobres del Jackson. Vénganse. Les voy a dar. Vénganse. Calcetín se llama tu perrito, ¿verdad? Sí. Vente calcetín. Vente. Vénganse. Me sobraron algunos. Así que ya ahorita yo le compro más al perrito allá en la carretera. Algún día regresaré a la lagunita porque me gustó mucho. Y si no puedo regresar, cuando menos pasaré a saludarte, Santos. Ándele, A. A ver cuántos de esos sobres sobrarían. Sobraron tres. Para el calcetín y para la otra perrita. Sí. A ver, échale uno aquí. Quiero ver cómo se lo echa. Eso. Vacíalo, vacíalo, sin miedo. Dale la azotó. Así el. Ajá. Fíjate cómo se lo va a comer como si lo fuera a tomar. Fíjate. Vente que ten calcetín. Aquí está flaco. Abre otro. O para la perrita. Para la perrita. Yo creo que mi carnal tiene otro ciruguito. Bueno. Sí. Lo que se hace para el calcetín. Lo que se hace para el calcetín. Ahí no tiene, los venden. Sí. Mira para tus sobrinos. Ahí te los repartes con tus sobrinitos. Sí. Bueno, cuídate mucho y gracias por todo. Ándale usted. Primeramente Dios nos volveremos a ver. Ojalá. Vámonos, Jackson. Vete para allá. Córrele para allá. Córrele. Tu lugar. Eso. Cálmate, cachetón. Pobre calcetín, Jackson. Pero, ¿qué podemos hacer? Cálmate, 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 loco. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Espérate, cachetón, cachetón. Me vas a apachurrar. Exacto, Jackson. Lo que hace falta es tiempo para convivir más con la gente. Tal vez ayudar más a las personas y compartir sus historias. Vete, cachetón. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Ya se va agachando el sol. Y me convierte en foracero desde ahí. Vengo lleno de raíces. Austero de cicatrices. Caminando sé quién soy. Hoy la luna me siguió. Me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe. Esta tierra me bendice. Caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. Sonó el despertador y ha marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante. Este mapa va cambiante y yo sigo de ambulante, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días.